Música Permiso señor embajador de la República de Argentina Música Música Presentación de cartas credenciales por parte del excelentísimo señor embajador Excelentísima señora presidenta de la República del Perú Tengo el altísimo honor de entregarle las cartas credenciales que me acreditan como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Argentina ante su gobierno Música Invitamos a la cónyuge del excelentísimo señor embajador a ser parte de la fotografía Música 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 Permiso señor embajador del Reino de España Música 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 Hace su ingreso el excelentísimo señor embajador Alejandro Avellán García de Diego Embajador designado del Reino de España Música Presentación de cartas credenciales por parte del excelentísimo señor embajador Excelentísima señora presidenta de la República del Perú Tengo el alto honor de presentar las cartas credenciales que me acreditan como embajador extraordinario y plenipotenciario del Reino de España ante su gobierno Música Música Permiso señor embajador del Reino de España Permiso señor embajador del Reino de España La Huale de Honor del Regimiento de Caballería Glorioso Únceres de Junín Número 1 Número 1